¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo un video reaccionando a videos divertidos que ustedes me mandaron por mi Discord. Ustedes saben que soy una persona que de verdad se ríe muchísimo. De verdad, mucho. Tengo un humor muy roto, soy una persona muy alegre, o en pocas palabras, soy una persona muy risueña. Pero ustedes saben con qué videos pegarme. Entonces pensé que a la persona que manda el video que más me haga reír, le voy a dar la cantidad friolenta de 100 dólares. Solo por hacerme reír. Güey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Si disfrutas de este video, por favor, suscríbete a mi canal, porque además de que es gratis, me apoyas a seguir creando más contenido así. Dejen su like y disfruten de este video. Si todo el mundo ponga hola, YouTube. Mira, mamá, chalí. Saben que a la vez quitamos el chat. Nadie va a salir en YouTube, pendejos. Nadie va a salir en YouTube, pedazos de mierda. El que me haga reír, le vamos a dar 100 dólares. No, no, ¿sabes qué? Mejor. El que más me haga reír, el que me logra hacer cagar de risa a ese güey, le voy a dar 100 dólares. ¿Ok? Ya está. Así lo decidimos. Hijo de su pin... Madre, cabrón. Ay, están empezando bien fuerte. Güey, a su madre lo dejó sin huevos. Dale, tibina. No, güey, no voy a aguantar. No voy a aguantar, chat. No voy a aguantar. Un segundo de video. Ya bastó para que... Dale, feliz, dale, feliz, feliz, dale, dale. Ok, ok. Ya me reí, ya me reí de algo, ya me reí de algo. Pero, como dije, tiene que ser el video que me haga reír, ¿ok? El que me logra hacer reír más de todos los que vamos a ver hoy va a ser el que le voy a dar los 100 dólares. ¡Oh, la verga! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Monkey! ¡Monkey! Amigo, qué bonito video. Amigo, es que este video está muy bonito, güey. O sea, se ve de la ver... Güey, se ve de la ver... Pero está bien bonito. Un mexicano. ¡Ey, culero! ¡Ey, culeros! ¿Cómo que un mexicano? ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Güey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? ¡No mames! ¡A la mierda! Te juro, estaba a punto de quitar el video, güey. ¡No mames! ¿Tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Güey, no, güey. Este video no vale, güey. No vale, güey. No mames. Güey, ¿qué pedo con el morrito, güey? No mames. ¡El perrito, el perrito! ¡Voltan a ver el perrito, voltan a ver el perrito! Mira, me está marcando como si a Telcel. A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Ya vengo. Momentos después. Tiene fíos para su línea. Es una recarga de 300 pesos de regalo. La que está muy bien, cabrero. Sí, está chido. Lo único que tienen que hacer es recoger a un centro de atención al cliente de estancia, pero a recoger su nuevo chip es conservando su mismo número. ¿Qué le parece? ¿Y cuánto cuesta? Es totalmente gratis. Tanto el chip como la recarga de 300 pesos que le estamos dando. Oiga, es que no puedo ahorita porque estoy ahora mismo en un entierro. Ya me lo van a enterrar. ¡Cretazo! Ah, bueno, mira, no hay ningún problema, caballero. Usted puede ir al día que usted guste. Están enterrando a mi papá, señor. Eh, pues no hay ningún problema, caballero. Usted puede pasar por el chip por Dios. Usted puede, eh... Puede dejar que los cierren y ya, pues, usted mañana puede pasar por el chip. Señor. Sí, bueno. Ya no me esté marcando, por favor. ¡Chingada madre! Caballero, es para que tenga los beneficios, mire. Son 50 pesos por 26 días, redes series ilimitadas. No llegan a la nación libre. ¿Sabes qué? Pásame su cuenta bancaria. Ahorita le deposito para que ya no me esté marcando. No, ¿para qué, caballero? Mejor aprovecha la promoción. Ya, neta, oye, no quiero ya, por favor. Mire, por insistente. Ya, 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 ya. Neta, no quiero. Porque no, tío, porque es lo que le interesa el cambio, pues. Porque no, estoy viendo Movistar. ¡Arriba Movistar! ¡Pu*** madre! ¿Por qué ponen esta música de TF2? ¡A la m***a, el murrillo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡No! ¡No, no me la... ¡Oye, tremenda promoción! ¡Es que lo corto en el momento! ¡Es que no, güey! ¡Estoy roto por dentro, Chan! ¡Estoy roto por dentro! No, no me viér, venío. No me viér, subí, no a esta, güey. ¡Uy, se ve todo Santiago! ¡Qué lindo! ¡Mira, es el Movistar! ¡Cantituar en sitio! ¿Cómo? No, eso no, eso no. Esa parte no, esa parte no. ¿Cómo? No, no me viér, subí, no a esta, güey. ¡Uy, se ve todo Santiago! ¡Qué lindo! ¡Mira, es el Movistar! ¡Cantituar en sitio! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡No, se me hace que este bato ya ganó, güey! ¡Se me hace que este bato! ¡Me cagué, me cagué entero! ¡¿Qué?! ¡Cálmate, cállate, niña! Estoy súper alto, estoy nervioso, sí. Bueno, ¿puedo estar peor? ¿Puedo estar peor? ¿Qué suerte qué? ¿Qué suerte qué? ¡Cinthia! ¡Cinthia! ¡Cinthia, la conchetumare! ¡Cinthia! ¡Este, la conchetumare! ¡No te reparen esto! ¡Ahora voy para atrás de mierda! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Este, la conchetumare! ¡No te reparen esto! ¡Ahora voy para atrás de mierda! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Ahí estoy! Lo pasamos bien, lo pasamos bien Lo pasamos bien, amigo, estoy llorando, hijo de puta Güey, ya, güey, es que saben dónde pegarme, saben dónde pegarme, güey Ya me conocen bien, hijos de su puta madre Chicos, te, chicas, amo Los que formen la frase se agregan No mames ¿Qué haces antes de ver a tu novia? Me peino No mames, eh, Fernanflu Disfruto mucho ver películas en los noventas Me super vale verga Te juego por mí a que me vale verga Chica a tu madre ¿Qué pedo? Oye, ¿por qué están vestidos así? ¿Por qué están vestidos así? Pregunta seria ¿Es de Halloween esto? ¡Ey, ey, ey, ey! No mames Mira, hay sal ¿Quieres? ¿Lo otro qué fue? No sé Suenan las cosas que hay, pero mira La fina sal Se hizo vieje pendejo Mi compa Eh, güey, carga Twitch ¿Para qué? Mi compa Para hacer directo Hijo de tu piche Hijo de tu piche Oh, qué bonito Aquí tiene cara de Qué bonito Me toca exponer mi pene ¿Qué? A crecer A crecer ¿Cómo sucedía ayer? Sí pasa Sí, sí pasa, José Por favor Este Dos puntos Amigos Bueno, hemos acabado Y yo creo que evidentemente El ganador Fue El que se llamaba De JT ¿No? Una madre sí se llamaba A ver, espérate un poquito Amigos El ganador fue El ganador Yo creo que Más cabrón Que esto no hubo Entonces, JT Andas por aquí, cabrón ¿Hola? Bueno Oye, ¿fuiste el ganador? Sí, estaba viendo el directo Ah, ¿neta? ¿Sí lo viste? Pues mira, hijo de p*** Viste a reír como nunca Con tu p*** video de mierda Entonces La pregunta del gran millón ¿Quieres los 100 dólares O quieres que los demos En subs para todo el chat? Y quedar como un héroe Ante los McLovers 50 dólares en 50 en subs Ay ¿Qué opinan, chas? ¿Qué opinan, chas? 50 para él Y 50 para ustedes, gente ¿Qué opinan? Va, va, va Buen trato, buen trato Pues, JT Vamos a hablar de este más al rato Para que me pases ahí tu O sea, no sé Bueno, tu Paypal Tu Ano O algo Lo que tú quieras, ¿ok? ¿Te puedo proponer algo más tarde? ¿Cómo, cómo? ¿Qué me quieres proponer? ¿Qué me quieres proponer, cabrón? A ver A ver, Luis Chanchano Estamos del norte Y me gustaría ser tu primo La verdad Ahí va ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Roger! ¡Amigo! Gracias por las 20 subs ¡Roger! ¡No mames! ¡Díganle gracias a Roger! ¡Amigo! ¡No sea falta, amigo! ¡Te chupo el pini! ¡What the fuck! ¡Roger! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Grande, Roger! Hasta la próxima, amigos Cuídense mucho Coman rico, gente Señor Enrico, amigos Y sobre todo Hasta el próximo mes, amigos ¡Bye! ¡Hola, amigos! ¡Ya está bueno! ¡Vamos! Mis años ¡Suscríbete!